Se llama y se titula Sobre la Sola Desde la ciudad de la montaña, la fuerza del sabor Sobre la zona, su barco va Sobre la zona, su barco va Iba y se va Iba y se va Iba y se va Iba y se va Como la gente de mi ciudad Como la gente de Tilapa De mi ciudad De mi ciudad De mi ciudad De mi ciudad Muy contento yo me siento en la mañana al despertar Me tomo los alimentos y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando a la gente que viene y va Tan contento que me siento cuando escucho saludar Por la calle voy mirando a la gente que viene y va Tan contento yo me siento cuando escucho saludar Hola que tal Don Lucho Perrucho Hola que tal Me dijo la morena Allá en Cartagena Y de nuevo Latin Brothers Tócale panito Lucho Latin Brothers Pa Bandeosa El mil sabores Es el santillito Hola que tal Hola que tal Como te va Como te va Hola que tal En Barranquilla Como te va Y en Cartagena Hola que tal Fiesta de noviembre Como te va Yo me voy a poner goza Hola que tal En Barranquilla Que bonito tema Latin Brothers Pa Bandeosa Vámonos bailando sabroso Vámonos bailando sabroso Hola que tal Como te va Como te va Hola que tal En Barranquilla Como te va Y en Cartagena Hola que tal Fiesta de noviembre Oye la compadre de hoy Me voy a poner goza Hola que tal Y las compadres En Barranquilla Con una morena Y de nuevo Lo que me gusta a mi Que bonito Se llama sobre las olas Lo que me gusta a mi Don Lucho Perrucho Al rescate de la salsa Sigue, sigue, sigue Lo que me gusta a mi Y como bailan kibukis Como bailan kibukis Y los leones Quienes son los leones Último cachito Último cachito Ya se acaba, se acaba Ave María Jóvenes Complacidos La repartición del pastel Por acá Nos están indicando La presencia de los novios Por favor Y los madrinos de pastel Sí, obviamente La repartición del pastel Nos está indicando En estos momentos Le van a morder ¿Verdad? Le van a dar el visto bueno Le van a dar el visto bueno Los novios ¿En dónde están los padrinos de pastel? Levante la mano Por favor Los padrinos de pastel Que levante la mano No, no vinieron los padrinos de pastel Nada más lo mandaron ¿Verdad? Aquí están los padrinos de pastel Se llaman ¿Cómo se llama El padrino de pastel, carnal? Elizabeth y Claudia Ellos son los padrinos de pastel Hombre, se discutieron ¿Eh, carnal? Ok, ok, ok La ceremonia de pastel Con mis carnalitos De la banda Kibuki Adelante Sí, señor ¡No, señor! ¡No, señor! Gracias.